¿Qué tal compañeros? Así es, un gusto saludarles. Buenos días, desde el municipio de Catacamas. La situación acá es un poco caótica, podría decir. Primero, ya hemos mostrado la situación de los ríos. También la deforestación, cortes de árboles. Y ahora continuamos nosotros acá con los fuertes incendios forestales. Ayer fue el turno de Sierra de Agalta. Acá en la montaña de Piedra Blanca, en frente del municipio, o en frente de esta ciudad de Catacamas. Lamentablemente, ayer se consumió por este fuerte incendio varias hectáreas del bosque. Lamentablemente, donde sufrieron animales también. Cuando hacíamos el recorrido junto a mi camarógrafo, nuestro compañero Gerson Cruz, pues, encontramos serpientes y otro tipo de animales, pues, incinerados, podríamos decir así, en el bosque completamente. Esto da una tristeza total. Lamentable lo que están haciendo los pirómanos. Pero más lamentable cuando algunas instituciones llegan al sector, ya cuando el Cuerpo de Bomberos ha hecho todo el trabajo y solo llegan a tomarse algunas fotografías, porque no llegan a hacer el trabajo correspondiente, no llegan a tiempo, como todo lo contrario, lo que sí hace el Cuerpo de Bomberos, que estuvo desde el principio a fin apagando, tratando de sofocar este incendio, sin esperar nada a cambio, y sin decir que nos va a afectar el humo, o quizás nos puede caer un árbol, porque caían árboles, créanme, una situación bastante fuerte, lo que se registraba por el mismo fuerte incendio y las llamas que se registraban en el sector. Lamentable, esto pone a pensar mucho acá al departamento de Olancho, al municipio de Catacama, que quiénes serán estos que están haciéndole daño a los bosques. Pero, repito, un llamado a las instituciones para que no solo se vayan a tomar fotografías, sino trabajen cuerpo a cuerpo, o que trabajen ahí a la par del Cuerpo de Bomberos. Gracias a Dios, se ha controlado un poco el incendio. Hoy estaremos llegando hasta el sector para corroborar si quizás algún conato, quizás alguna llama no ha comenzado nuevamente este incendio en el sector. Mi contacto a esta hora del día, compañeros, retorno con ustedes a los principales estudios en cámaras de Gerson Cruz.